6.32 minutos, regresamos con calma, pueblo, por todo el circuito mega. Usted en la entrada anterior, cuando comenzamos el programa, tú hablabas de que hoy era miércoles, yo, José Rafael, estaba claro que era jueves, yo pensaba que era viernes. ¿Por qué no estaba claro que era jueves? Bueno, más o menos. A mí me vino a la mente, tú hablaste despacito, y yo, mientras hablábamos de todo eso, me vino una pregunta a la cabeza y se las quería plantear, porque es de esos huevos divertidos. Es una pregunta de Manuel. Es una pregunta de Manuel. Por favor, por favor. Preguntas, preguntas de Manuel. Preguntas de Manuel. Preguntas de Manuel. Extrañadas las preguntas de Manuel. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar al pasado, ¿ok? Pensando que estamos descuadrados temporalmente, en tiempo y espacio, ¿a qué época viajarían? Los años 60. Ajá, ya va, pero ¿para qué también? ¿Y a quién la alía del amor? Ya va, pero... Yo, Leno. Oye, rara, estás clarísima quién quiere que coma el mandado en los 60. Claro, claro. Así es sencillo. Así es sencillo. Para los 60. A John Lennon, o sea, quiere ser la Yoko de John Lennon. Sí. Listo. Pero uno tiene... Encueradito, vámonos, llame para Londres, vámonos para Nueva York, central park, cuchillo. No lo hubiese, estaría vivo, estaría vivo ahorita. Sí, porque tú lo cuidas. Pero fíjate, uno tiene que saber qué llevar a... Tú tienes tu máquina de tiempo y uno tiene que saber qué llevar a... Dependiendo de la época en la que tú vayas, por ejemplo. Si tú te vas a los 70, probablemente yo me llevara... Si tú te llevas una tarjeta de crédito, no te va a pasar porque ya tiene chip y en los 60 no tenía. Eso es algo extra. ¿Y qué te llevarías para esa época? Si tú te vas a la edad media, no te vas a llevar unos leggings porque van a pensar que eres un bufón. Son el tipo de cosas. O sea, ¿no te puedes llevar que sí un celular? No, porque no hay señal. No, pero tú sabes lo que te puedes llevar un revólver y te vas para la época primitiva. Para cualquier época te lo puedes llevar. Ahí sí dice, aquí mando yo, compadre. Y tú, José Rafael, época... ¿Qué harías, por qué y a quién le harías el amor? Oye, a los egipcios, José Rafael. A mí me gustaría ir a todos los egipcios, Manuel, a conocer a Marco Polo para que te dé pasta. A mí me gustaría ser de las mujeres históricas. Yo siempre he tenido como cierto interés por Catalina la Grande, que era Sarina rusa, fíjate. ¿Catalina la Grande? Catalina la Grande. ¿Catalina se llama Catalina Grande? No significa que sea de Gran Catalina. Sí, sí, señor. A por eso se llamaba. Espérate, espérate, te voy a decir una cosa. No voy a buscar toda la información. Era Sarina rusa y tuvo algo con Francisco de Miranda. Francisco de Miranda se lanzó un viajecito de unos ocho meses para Rusia. Y cuando vio a Catalina, dijo, oye, vamos a hablar de unos negocios y... Pero Catalina la Grande era de Gran Catalina. Catalina la Grande tenía un apetito sexual voraz y ella tenía especie de mancebos. Empiecen a llamarme Catalina la Grande. Ajá. Y ella era la Sarina de Rusia. O sea, la reina... Aquí no hay Sarina desde hace un... Entonces, por lo visto, la Sarina pan es de... Es decir, aquí es lo que pasa. Te iba a decir, es particular entonces, porque Rasputín, ¿verdad? Es este caballero que tenía supuestamente una cosa desproporcionada. Pero fue tiempo de... Claro, pero también es ruso, ¿no? Pero también es ruso, sí. Los rusos por lo visto tienen un tema sexual o apetito... Bueno, voraz. La mandarria le llaman. El amar. Oye, caramba, por cierto, tengo un programa que quiero patrocinar. Con la mandarria dando. Con la mandarria dando. Mira esto. Ajá, entonces tú te dirías para esa época. Yo me iría para... No, tú sabes que yo me iría para... Exacto. Me encantaría conocer como esa época de... O sea, tienes deseo hacia Catalina la Grande. Lo que pasa es que no hay fotos de Catalina la Grande, porque es una época muy lejana, pero hay dibujos. Claro que sí, hay dibujos. Hay dibujos. Y ella, bueno, con grandes senos y aquella cuestión. Pero... La verdad es que no era muy bonito. No era muy bonita, pero me llama la atención el temple que tenía para hacerla. Lo que pasa es que esa época era rara. Oye, no vale, de hecho, Catalina... Una ceja. No, y era como una alegría nota. Le voy a decir algo. Catalina la Grande. Le vamos a tuitear la foto de Catalina la Grande, pero básicamente es Salas Robert que se transformó el sexo. O sea, se cambió el sexo. Tenemos a nuestro especialista en Catalina la Grande, Samuel Ameijeris. No, pero aquí está. Es una música rusa. Música rusa. Mira acá, mira acá. Mira aquí a Catalina la Grande y ve que no es Salas Robert. Oye, qué rapidez. Me encanta. Me gusta. Me gusta. Dale más volumen, por favor. Esto sí es radio, compadre. Esto sí es radio. Esto sí es radio. Cultura pura. Buenos días, primero. Está muy bajito Samuel. Muy bajito Samuel. Ok. Catalina II de Rusia. Mejor conocida como Catalina la Grande. Una de las mujeres que logró, ha logrado dirigir el mayor imperio, uno de los mayores imperios en toda la historia del mundo. Apunta a Catalina prácticamente. Tal cual. Sí, sí. Pero por eso no se llama así. No, vale. Se llama Catalina, no sé el nombre. Básicamente, es el lugar más lejano en el cual un venezolano creo que ha logrado meter la bandera, la bandera, la bandera, en Rusia. Fíjate que Yuri Gagarin fue el primer hombre en ir al espacio, que era ruso. Francisco Miranda fue el primer hombre en ir al espacio de Catalina, que Catalina era rusa. Qué buena relación. Qué buena relación. ¿Qué te parece? ¿Algún dato más de Catalina la Grande, Samuel? Deben haber muchos, pero ahorita así que nos puedas comentar, no tienes más nada. Él falleció, a ver, aquí dice que el último familiar, un familiar, no, ella falleció el 17 de noviembre de 1796. ¿Y qué es eso, chicos? Y que ahorita, yo les puedo dar datos de cosas importantes que hizo Catalina la Grande. ¡Oh, disculpa, Samuel! Samuel, que están luchando como experto de Catalina. No es experto de Catalina la Grande, pero lo único. Bueno, es que Catalina la Grande, lo importante, es que recogió el legado de Pedro el Grande. Que estaba más loco que una cabra. Pero además lo engrandeció, entonces Catalina la Grande lo engrandeció abriéndola en el Mar Negro. Pedro importó tecnología, instituciones de gobierno, organización militar. Catalina trajo de Europa la filosofía jurídica, la política y moral, además la medicina, el arte, la cultura, la educación. Pero imagínate que hubiese llegado un chavista en esa época, se destroza eso. Sí, vale. La desarma. Oye, qué cosa. Bueno, Catalina la Grande, como ayer fue el Día de la Mujer, Catalina la Grande fue una gran mujer. Necesito hablar del Día de la Mujer. No me gustó el Día de la Mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasan varias cosas, ¿no? Desde temprano yo dije, oye, el Día de la Mujer. Qué chévere tener un Día de la Mujer, pero sigue pareciéndome que deja de ser como igualitario que las mujeres tengamos un día para celebrar que pudimos lograr algunas cosas, ¿no? Me encanta que lo veas así porque así es. Y luego tuve una conversación bastante profunda donde alguien abrió una parte de mí que yo tenía oculta. Qué grosero. Donde yo terminé confesando que realmente uno hoy día trabaja para ser reconocido como igual al hombre. Y entonces me preguntaron, ¿pero lo sientes así en tu trabajo en la radio? Y dije, bueno, yo trabajo como para poder hacer lo mismo que José y Manuel y poder hablar de cualquier tema sin que alguien me diga, no, tú eres niña, tú no puedes hablar de eso. Pero en el stand-up lo he sentido. Bueno. En el stand-up siento que los hombres pueden hablar de cualquier cosa, pero si una mujer toca un tema delicado es que, ay, no, las niñas no hablan de eso. Y eso es verídico y se los puedo decir. Pero tú has sentido aquí. Y a veces son las mismas mujeres las que hacen. Luego he tenido trabajos donde no, pues el hombre tiene un mejor puesto que yo, a pesar de... Bueno, es el caso de Enrique Cusco, que es el dueño de la cadena y tú no. Sí, José, pero eso es porque él se lo trabajó. Yo pensé que era porque era hombre. No, pero pónganse a pensar. ¿Cuántas voces femeninas hay en la radio en general? Está Michelle. No, pero eso es porque a ustedes les gusta más estar en la cocina. Ay, papá. No, pero sí te voy a decir una cosa. Ahí sí le encanta. Ahora, yo no dudo que de verdad, lo estás demostrando y lo estás diciendo con base y tienes toda la razón. Pero tú en este programa, vamos a hablar de Calma Pueblo Mega. Tú sientes que nosotros dos somos unos machistas con algún... Para nada. Ajá, pero por ejemplo, es que es un tema complejo. Es horrible. Fíjate, porque es complejo, porque yo de verdad soy de los que piensan que las niñas... O sea, me gusta ver a las damas como eso y dentro de mi concepto de dama está que de repente no delante de un hombre se lance un gas, que no eructen como tú, Verónica, que tú lo haces con frecuencia. Pero tú no lo haces. O sea, ahí hay una igualdad más allá de géneros de educación. Exacto. No, pero... Pero eso no tiene que ver. No, eso no tiene que ver, hermano. Ahí yo te entiendo. Distinto sería que tú... No, pero ¿por qué el hombre... Sí, porque... O sea, pero ahí también pasa. No, pero tú no lo haces. O sea, tú lo que quieres es una igualdad de comportamiento al tuyo. Claro, eso no es de género. No, eso no es de género. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, a mi novia... Afeitarse. Hay muchas que lo hacen a propósito, se dejan de afeitar y que no vamos a afeitar. ¿Por qué el hombre sí puede estar peluido y yo no? O porque no es delicado, pero que todos venimos así, nacemos así. Pero qué hace, pues hueles a cebolla toda. Me explico, yo sé que tú lo ves así, porque estás acostumbrada, pero yo conozco gente española, familiares, que dicen, pues no, me dejo los sobacos como me dé la gana y las piernas, porque si tú estás peluido, porque yo no, así nacimos todos. Y hay hombres que se depilan, hay hombres que quieren depilarse y que les sale a ñoña que los hombres no deberían depilarse. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso, pues? Pero es que yo creo que las primeras machistas son las mujeres, son las que están armando... Yo sé que los hombres les han hecho unas maldades horribles a lo largo de la vida, pero eso es culpa de cada mujer que se hace la maldad. O sea, yo no ando haciéndole maldad a nadie, pero por el amor de Dios, que el día de la mujer para celebrar que es igual que el hombre. Si la mujer tiene un día para celebrar que es igual que el hombre, que no es igual que el hombre. Mira, el colmo de todo este día y lo que me despertó una ira profunda es que prendo la televisión ya a final de la tarde y me consigo con la programación de un canal bastante importante donde decía Girl Power, programación especial para el Día de la Mujer. Entonces veo la programación para el Día de la Mujer y qué? Eat, Pray, Love de Julia Roberts. Esa era la programación, o sea, puras películas protagonizadas por mujer. ¿Eso era todo? Ajá, pero puras películas ridiculísimas. Bueno. ¿Ese que es San Valentín o el Día de la Mujer? Póngame Juana de Arco, chico. Ah, esa sí llevó candela. No, ponme rápido y furioso, ¿por qué me vas a poner una película protagonizada por Julia Roberts? Mira, me encantó ese chiste, Juana de Arco, esa sí llevó candela. Literalmente. Y eso que no era rumbera. Literalmente, y sin escuchar despacito. Y sin escuchar despacito llevó un candelero, la dejaron seca. Terminé odiando el Día de la Mujer. Gracias. Bueno, tema complejo, pero sí, tienen totalmente toda la razón. Si lo celebras, ya empieza a ser como entonces, ah, entonces, ¿no es que hay igualdad? Claro. Porque si hay igualdad no hay que celebrar ningún día. Claro, ya está. Pero claro, muchos decían que era el Día de la Reivindicación. No de la celebración del Día de la Mujer, sino de la reivindicación de la mujer. Me gustó más la celebración del gobierno, de llevar, pues así sea como un gesto, los restos simbólicos de Matea e Hipólita al Panteón. Sí. Me gustó. ¿Quién más van a llevar al Panteón? No sé. Pero a mí me cae bien Hipólita y Matea. Ya la Semana Santa, vamos a llevar al Panteón a un amigo mío que era más bueno que nada y meten otra lata ahí. Como no le pude pagar en vida lo que le debía. Bueno. Lo voy a meter aquí en el Panteón, ¿ah? A las 6 y 43 vamos a dar los buenos días, ¿verdad? ¿Verdad? Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Ajá, don't buy. Voy a decir una cosa mientras que ruede esta canción. A mí ya todo me pone bravo hasta cuando meten a alguien en el Panteón. Es que son las tipos de cosas. Ríme si una para dar chances porque tenemos cabeza. Eso sí lo tenemos. No es lo mismo decir baje para allá para el panteón que decir baje ser pantalón. Hay que tener cuidado, compañero. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo bajar pantalón que bajar pantalón. Oye, pero ¿sabes lo que me dolió? Del encéfalo el itzmo. Para que rimara eso también. ¿Encéfalo qué? Ay, disculpe. ¿El itzmo? Sí, el itzmo del encéfalo. A mí me gusta el ritmo. Muy bien. Buenos días, Venezuela. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Venezuela. Oye, me quedé pensando, ¿qué rimaba con carrusel? Ah, este... Un BDL, un BDL, pincel. Ajá. Fíjese, compadre, que ayer yo en mis sueños me imaginé el pincel de José Rafael Guzmán. ¿Qué es eso? Pero eso no es lo mismo. ¿Pero qué has dicho? En mi cabeza, tu carrusel. En mi cabeza, tu carrusel. Con la imagen de José Rafael y tu pincel. No, no puedo, no puedo. Buenos días, Venezuela. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios advirtió que solo habrá reservas de maíz, azúcar y café hasta julio. Buenos días, Venezuela. El sindicalista de dos empresas reconocidas de pasta dental y jabones corporales, Amilcar Olivar, aseguró que las empresas se paralizarán por falta de materia prima. ¡Venga! Buenos días, Venezuela. Reuters informó en su página web que PDVSA pierde cuota de mercado en la India por pago de deudas a China y Rusia. ¡Qué desastre, Dios mío! ¡Vámonos! Buenos días, Venezuela. PD Agro alertó que productores no garantizan siembra del ciclo de invierno por falta de insumos. Buenos días, Venezuela. El diputado José Guerrero informó que la inflación acumulada de enero y febrero fue de 42.5%. ¡Buenos días! El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, informó que el pueblo de Vargas protestó frente a la casa del gobernador García Carneiro exigiendo comida. ¡Venga! ¡Señor Luis, señor Luis!